Voy por el mundo, llorando mares, con la esperanza que vuelva a amar Para esta herida ya no hay alivio, ni aunque volvieras a regresar Ya no te acuerdas que me adorabas, hoy sabe Dios quien tendrá tu amor Por tu cariño me eché a los vicios, y ando rodando en la perdición Voy de mano en mano, ves que es pa' olvidarte Pero no, no puedo, que manera hay de adorarte Eso si te pido, nunca, nunca vuelvas Porque si te mío, pueda ser que me arrepienta Y en tus brazos yo me muera Y en tus brazos yo me muera Y en tus brazos yo me muera